Fácil Fácil fue para ti Cambiar mejor otro amor A mí me tocó perder Hoy vallo con mi dolor ¿Por qué me engañaste así? Fijiendo por mi pasión Si yo tan solo te daba Cariño sin condición Las penas que tú le diste Marchitan mi corazón En cambio tú eres dichoso Ya tienes nueva ilusión Dios te digo Más siempre Pero antes de eso Y sincero Me alejo Para olvidarte Te niego porque aún te quiero Las penas que tú me diste Marchitan mi corazón Marchitan mi corazón En cambio tú eres dichosa Ya tienes nueva ilusión Ya tienes nueva ilusión Yo te digo Más siempre Más siempre Más siempre Más siempre